Desde la Sala de Situación de la Comisión de Primera Respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, emitimos el reporte del estado de situación de los incendios forestales para el día de hoy, sábado 1 de octubre del 2022. Conformo a la información obtenida a las 8 de la mañana, se tiene un registro de 7 incendios forestales activos a nivel departamental, de los cuales se encuentran en los siguientes estados, 1 en combate, 5 en liquidación, 1 bajo observación. Se han desplazado para el día de hoy 207 personas, 20 camionetas forestales, 4x4, 9 unidades de maquinaria pesada, 5 unidades de cisternas, 4 carretas tanques, 3 ambulancias, 3 camiones para transporte de herramientas y personal, 5 unidades de drones. Todas estas herramientas y toda esta logística han sido desplazadas por diferentes instituciones, como ser bomberos de la gobernación, técnicos municipales, ABT, Fundación Amigos de la Naturaleza, FIZ, EPCDC, Defensa Civil, bomberos voluntarios de diferentes instituciones, Fuerzas Armadas y comunarios, quienes en un trabajo coordinado están trabajando en diferentes puntos de incendios. Los municipios afectados por incendios forestales son el municipio de Concepción, con 3 incendios activos, los cuales se encuentran ya en fase de liquidación, el municipio de Urubichac, con un incendio activo, del cual se encuentran los bomberos todavía en combate, en tareas de control, y el municipio de San Ignacio de Velasco, que presenta 3 incendios activos, de los cuales uno se encuentra ya en etapa de liquidación. El sistema de alerta temprana para incendios forestales ha realizado la cuantificación de las superficies afectadas aproximadas, elaboradas con imágenes Sentinel-Doc, con una resolución de 20 metros. Hasta la fecha, el departamento registra una superficie quemada aproximada de 50.000 hectáreas en todo el departamento. Los municipios declarados en desastre para el día de hoy son 13. Los municipios son el municipio de San Rafael, San Matías, Gutiérrez, Charagua, San Antonio de Lomerío, San Ignacio de Velasco, Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez, Roboré, Urubichá, Cabezas, Camiri y El Torno.